Aquí estoy en Campus Naturaleza. Esto es un bosque conservado de la Universidad de Concepción donde prácticamente todo lo que se tiene es bosque nativo en esta zona especialmente conservada. Existen otras plantas que no son nativas, pero poco a poco van a ir sustituyéndose por plantas nativas. Pero ahora en este momento quiero presentarte al olivillo. Esta que está aquí es el olivillo, Aestoxicum puntatum. Aestoxicum es una especie perteneciente a la familia Aestoxicacea. Se llama Aestoxicum puntatum precisamente por esta punteadura que se le observan a las hojas. Si prestan atención, hay una punteadura muy pequeñita en las hojas que es lo que lo llevó a que se denominara puntatum, que la especie fuera la especie puntatum. Ahora, nosotros la estamos estudiando al olivillo porque hay un ácaro que le está provocando grandes daños y que es muy poco conocido, prácticamente es desconocido y provoca estos daños que se observan aquí. Estos daños destruye prácticamente las hojas poco a poco. Aquí se ven hojas prácticamente destruidas por este ácaro. No sabemos exactamente cuál es el ácaro. Tenemos que estudiarlo. De hecho, en este momento hay estudiantes junto con la doctora Lúvia Guedes que están haciendo muestreos aquí mismo en este bosque para que estudiemos a ver si podemos descubrir, desentrañar cuál es la situación, cuál es el ácaro que está provocando esto, seguirle su ciclo biológico y poder también determinar hasta dónde puede llegar el nivel de daño. Estas son hojas destruidas completamente por el ácaro. Estas son absolutamente destruidas, como se observa aquí. Aquí no hay posibilidad de fotosintetizar. No hay ningún tipo de opción de que esas hojas se recuperen. Hojas dañadas, completamente dañadas. Es decir que el ataque de este ácaro es muy fuerte. Provoca este tipo de agallas. Unas agallas muy grandes. Por la parte de abajo está completamente necrosado. Por la parte de arriba abultado. Y esto quien lo provoca es un ácaro. Entonces, en la medida que nosotros podamos desentrañar la dinámica de este ácaro y los daños que pueda producir, pues lo iremos compartiendo de a poco. También el olivillo lo atacan otros tipos de herbívoros, posiblemente sean lepidócteros, algún masticador que le provoca también daño. Es decir que hay varios tipos de organismos que le provocan daño a esta hermosa especie. Y también hay muchos notofagos, muchas notofagasias, estas plantas hermosas, maravillosas, gigantes, grandes. Este notofagos oblicua. Y en estos bosques conservados, pues nos encontramos una diversidad de plantas enorme, maravillosa. Pero hoy estamos dedicándole bastante tiempo al olivillo, a Extoxicum puntatum. Entonces, antes estaremos dándole mucha más información acerca de esta especie y acerca de nuestras investigaciones científicas aquí en el bosque nativo. Nos vemos. Chao, chao.